Yo me estoy buscando como un árabe En el party En el party Ahora ella quiere carretera Que ahora más cara está soltera Baby fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se va era Y le entra la goyaquera Pero no se la da cualquiera Para todo cambio Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quiere me Es que las mujeres van y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena La niña le gusta cuando tomo Jujito de piña, la pongo boca arriba La mano en la canilla Es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita ¿Cuál se me dejaste? Solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste Y yo puto, me saliste Mediatra y no soy aquel Mira, el aguacate es una fruta Es potasio ¿Eh? Potasio ¿Qué? Potasio ¿Cómo? Potasio ¿Dónde está? Del aguacate Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo se da eso? Potasio Con arroz blanco Pa' compartirlo contigo, mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco, me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo, no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa Que tiene niña, que es lo que me inspira Cuando me besa, es como adrenalina Quieren verme mal ¿Cómo te pusiste esos jeans? Haces que mi mente maquine No te puedo salgar ni al cine Sin que tú estos bobos te tire Quasi te lo quito, tóquia a poquito Claro que la música se es tu grito Yo, derro Hola, ¿qué estás haciendo? Aprendo a silbar Se escucha difícil Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar ¿Así? Tienes que juntar tus labios y soplar Tienes que juntar tus labios y soplar Niggas they ain't fuckin' with me I'm sorry for drippin', but drip is what I do In one of these days I'm gon' get dressed and drip all over you I'm that fly young nigga, lil' baby, can't you see Y si la ve caminando por ahí, pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Once again, follow me now, dale, repeat Y si la ve, si la ve caminando por ahí, si la ve caminando por ahí Si fuese un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida que mi sueño lograré Pa' compartirlo contigo Oh, shit, shit, that's why I'm moving like a gypsy Stop, fall back, drop down, let me see it Oh, shit, shit, that's why I'm moving like a gypsy Stop, fall back, drop down, let me see it Oh, shit, that's why I'm moving like a gypsy Now from the top, make it drop, make it drop, make it drop From the top, make it drop, make it drop, make it drop From the top, make it drop, make it drop, make it drop, make it drop, make it drop Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, late más Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Ella es la favorita, la que canta la tibota Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es arte y bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso, mito, my Hay una mujer como tú yo quiero Tú paga ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? Mamá, nunca dejaré de perrear Para esto nací Dale agachadita como la clase de twerk Dale, 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 dale Oh He don't want nobody else sitting there like that Before I die, I'm trying to fuck you, baby Hopefully we don't have no babies I don't even wanna go back home Hopefully you don't leave my own Before I die, I'm trying to fuck you, baby Yo me estoy buscando como un árabe En el party En el party En el party En el party Yo me estoy buscando como un árabe Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Yo quiero un árabe Voy a hacer un árabe Que si no cuidan las flores del jardín al tiempo las encuentran secas Tienes que decirte mami por un bomboncito contigo Se me pone a mí en el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Lo prendo Yo soy calentura pura Después se aterrizo en Chile como la más dura Soy la fader como Héctor Hoy quiero travesuras Cabrón más vale que hoy me trata sin mesura Las mujeres quieren twerk, twerk Como Viana, baby, what, what? Un perreíto pa' mover, ey Booty como yo lo sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijueputa quieren sex, sex Un perreíto pa' mover, ey Booty como tú sabes hacer, ey La bebecita está puesta pa'l bellaqueo No quiere amor, solo está puesta pa'l perreo Ella pide run pa' pa' pan con el run ta-ta-tan Donde están ta-ta-tan que no los veo Ice Ma, tú quieres el, ma, tú quieres ayuda Ma, yo tengo el piso, the tuvo la botella No me haga echo No corren a na', na na nana, na 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 No se buscan na', na 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 na, na 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 Si no son de na', na 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 ¡Suscríbete!